mmm el lazo no les voy a ser En serio. ¿Vóndate a mi casa mía padre? ¿Vale? ¿Es para ser? ¿No es vlog? ¿En vlog? ¡No, no. ¡Que ver! ¡Pará! Éste quita la foto. ¡Pará! Éste hay que quitarlas. ¡En cronómosle! ¡Pará! ¡Por qué tengo que luchar? ¡Incorón! PN Sai! Nah, nada, nada, nada. ¡Fuelo! ¡Solo, Pavel! ¡Solo, Pavel! ¡No es este! ¡Eh! ¡Jaja! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Pavel? ¡Eh! ¡Es Julián! ¡Es Julián! ¡Es Julián! ¡A ver! ¡Jaja! ¡No puedo! ¡Para, para mí! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Está en la cámara! ¡No me gustan los policías! ¡Para, me da que se despliegue! ¿Por qué no puedo mirar? No quiero ¿Cómo estamos nosotros? ¡Anda, me da en el pelo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Buenas tardes! ¡Mirad! ¡Pero no baja, no! ¿Cómo no vas a mirar? ¡Me cierro, me cierro! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo quiero leer también! ¡Dale! ¡Dami, salí, paramos! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No, en serio! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué está haciendo? ¡Para, por favor! ¡Dame, salí! ¡En serio! ¡Contame, por favor! ¡Metele aquí pero salen unas manos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uuuuuh! ¡Para, soltame las manos! ¡No hay nada que puedas encontrar! No hay nada, ¿me puedes soltar? No hay nada, me puedes soltar Soltame, va en serio Soltame, va en serio Soltame la foto ¿Tenía una foto? No, no, no Soltame, va en serio Soltame, soltame Ahí está Ahí está No es eso No es eso No es eso Yo he terminado la gota Me terminaron así Escuchame, escúchame, ahora No, 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 no Escuchame La gota Me rompió la gota No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Escucha, nacimiento Lo siento Coそんな Ves Me rompió la cabeza, salí Me rompió la cabeza, salí salí Damián en serio ¿Qué? ¿Que? ¿Por qué? ¿Por qué su hijo no da la vida, boludo? No, es que loco de la vida, bueno, es que o salgo es que sentás aquí Es un hijo de p***o. Soy un hijo de p***o. Sos malos. No, escuchá, yo puedo. Sí, sí, sí. Bien, Patricio. ¿Sos un hijo de p***o? Mira, ¿por qué no dejan de romper las pelotas? Es por p***o, ¿o qué? Deja a la p***o en mi teléfono. ¿Otra p***o? Sí. ¿Ya está? ¿Puedes aprender? Yo voy a bajar la foto en la mirada ¡Ah, lo llevo fotos! Me la llamando ¿Vos querés etiquetar? Sí, sí Me etiquetó que lo... ¿Qué hicieron? Él tiene el programa de un sello ¿Qué hiciste? Nada Dale, o sea, pero tú... O sea, confícame si era necesidad de él y yo me quedo... ¿Ya quedo? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Ah! 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 No�ek! ¡Ah No! ¿No en qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo lo meto con tus chicas, boludo! Bueno, no me lo tengas en el hotel. ¡No me importa! ¡Dale! ¡Dale, Donnie, dale! ¡Dale, saltame! ¡Para! Yo te suelto, ¿es eso? ¡Pero es que! ¡No, no, no! ¡Es que está raro la boca! ¡Cuidado, mirado! ¡Cuidado, mirado, mirado! ¡No, no, no, no! ¡Me hiciste una toma! ¡Vale! ¡Basta! ¡Listo! ¡Déjame salir para allá! ¡Déjame salir para allá! ¡Déjame salir para allá! ¡Híjole! ¡Le hiciste sonar, boludo! ¡Ah! ¡Tengo nerviosa, boludo! ¡Anda! ¡Te ponen a la cara! ¡A ver! ¡Ahí es! ¡Pero esperante! ¡No me he peleado hace dos meses! ¡Gol! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡No! ¡La roya, boludo, hijo! ¿Sí? ¡Hace dos meses! ¡Mirame acá! ¡He visto! ¡No! 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 ¡Para! ¡¿Por qué se me hacía con mis cosas?! ¡No! 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 ¡No tengo cámara! ¡Ellí estamos! ¡Ya está! ¡Está! ¡Está! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Está! 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 ¡Buscado! Y la foto me dicen children yeah yeah buscado ¿que manchiste? Escuchame tenis que estar acá de la foto yo llevo las fotos a ustedes en el frente de el de este chico no importa la muñeci te sinto tío la estas subiendo la esta subiendo la esta subiendo la esta subiendo no de moda no que la quieres la puto para que quieres la foto para que la quieras no que la quieras no que la quieras no que la quieras dejada de no me estas jodiendo con las cosas si va a ver me teno una podrida no esta boluda Fernando no esta boluda dale 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 do 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 do